Un temblor de 5,9 con epicentro en Santander se sintió durante la madrugada de este viernes 10 de marzo en Colombia, según confirmó el Servicio Geológico Colombiano. El movimiento telúrico, que se originó a más de 150 kilómetros de profundidad, se sintió fuertemente en Bogotá, donde las autoridades y entidades de emergencia realizaron un primer balance dándole tranquilidad a la población. Sin embargo, se presentaron algunas evacuaciones en conjuntos residenciales, especialmente en los sectores de El Salitre y Teusaquillo.